Bueno, te decíamos que hay una situación preocupante en una de las localidades del sur de la provincia. Estamos hablando de Santi Espíritu. Le vamos a agradecer a César Bainotti, quien es el presidente comunal de Santi Espíritu, para charlar sobre el panorama de situación que tiene en esta hora. César, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido arriba a Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Bien. Nosotros queriendo conocer la situación en el cuadro epidemiológico que los ha hecho retroceder de fase. Mirá, creo que no somos la excepción a este país y a esta provincia tampoco, lamentablemente. Pero nos ha ocurrido que hemos tenido... En algún momento, cuando esto inició, hace un año y pico atrás, nosotros tuvimos la precaución, para muchos les gustó, otros tanto no les gustó, para ser del más querido al más odiado, cuando lo cerré a mi pueblo, tenía puestos de entrada, no se permitía entrar a cualquiera, y eso hizo de que los contagios fueran bastante... el porcentaje fuera muy bajo. Después, en un momento, se terminó abriendo, después de casi un año, y los contagios se elevaron. Volvimos a bajarlo, de alguna forma, con concientización, con todo lo que ustedes ya saben. De hecho, lo pudimos bajar. Bueno, el caso se volvió, los casos se volvieron a subir, y... nada, chicos, es tan complicado en mi pueblo como en tantos otros lugares. Bueno, lamentablemente, la gente, uno lo explica, trata de concientizarlos, pero, a ver, los seres humanos, por naturaleza, necesitamos juntarnos, reunirnos, abrazarnos, esto es más que conocido ya. Y vuelvo a repetir, pico, no somos la excepción nosotros. No estoy dependiendo a mi gente, simplemente creo que hay una situación en la cual también debemos hacernos cargo. Pero, ¿cuántos casos, César, tuvieron en los últimos días que llevaron a esta medida, digamos, a tener que volver hacia atrás? Y hoy por hoy debemos andar entre 50 y pico, 60 casos, que no es normal en una localidad de 4.000 habitantes como la nuestra. Claro. Eso implica también de que tenemos algunos chiquitos con contagios. Lo que ocurre es que hoy, desde la provincia, tenemos la suerte de que nos han brindado mucho más elementos, para hisopar, para todo eso. Nosotros estamos hisopando a diario por síntomas, con gente con síntomas, y aparte estamos haciendo durante la semana un rastrillaje bastante exhaustivo, digamos, bastante fuerte. Eso hace de que los números también suban. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Antes, el año pasado al menos nosotros, cuando hisopamos a una persona de una familia, una familia de cinco personas, hisopamos a uno porque tenía síntomas, daba positivo, los demás no bailábamos. Claro. No se hisopaban. Y saltaba como positivo uno solo. Ahora sí, hisopan todos. Entonces, si de cinco hay tres, son tres positivos. Y eso nos eleva el número, nos asusta, obviamente. Claro. Y, a ver, sinceramente hoy estamos, ya la tenemos preparada. Estuve hablando con gente del Ministerio de Educación. Yo soy un fanático de la educación, fanático, mal, mal. Porque creo que esto se salva de una educación, no veo otra forma. Pero, no esto, digo país. Pero ayer, lamentablemente, llegamos a un acuerdo con todas las instituciones educativas, secundarios, primarios, jardines, todos. Nos consultamos, hicimos una reunión. Y estamos de acuerdo en que hoy tenemos la obligación de pedir que, por favor, nos permitan no presencializar en las escuelas, al menos por, no sé, una semana, 15 días, 10 días, no lo sé. Y probar con eso también. Y esta determinación, César, la tiene que tomar, la puede tomar la Comuna o el Ministerio. No, no, el Ministerio. Bien, ustedes ya se lo solicitaron. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es solicitarlo. Como conocedores del pueblo, digamos, o llamarlo así. Tuve una buena respuesta, me atendieron muy bien, pero, de todas formas, me piden una nota. Yo, nada, lamento, nunca pensé, correctamente, nunca pensé que en mi vida iba a pedir que la escuela cerrara. César, ¿a esta medida también se puede sumar nuevamente el cerrar el pueblo, como fue el año pasado? No quisiera hacerlo, honestamente. Tomamos, nosotros volvimos, cerramos todos los bares, cerramos los bares por delivery, bajamos el horario de poder circular, cerramos todo lo que es deporte, nosotros, yo al menos soy un fanático de los deportes y me encanta que la gente y los chicos, más en pueblo como los nuestros, practiquen deporte. Se cerró todo, gimnasio todo, con lo que eso implica. Yo creo, a ver, honestamente, chicos, yo personalmente, yo creo que los contagios no están en un gimnasio, y lamento decirlo esto, no están en un gimnasio, sino están en un súper. Los contagios están cuando nos juntamos en nuestras casas, escondidas, hacemos nuestra reunión y nuestros asados. Y no curpo a la gente por eso, porque necesitamos también juntarnos. Pero está bien hoy por hoy, y no. Ahora, yo tengo que tomar medidas como esta, porque psicológicamente, de alguna forma, tengo que entrar en la cabeza a la gente. Lamento decir esto, y a lo mejor suena, no sé, contraproducente, por llamarlo así. Pero es lo que, a ver, ni yo ni ningún intendente, chicos, hicimos un máster para poder enfrentar estas cosas. Lo manejamos con nuestra lógica, tratamos de hacer lo imposible para que las cosas funcionen. Es difícil, pero necesitamos que la gente nos acompañe, si no estamos... nunca avanzamos. No, César, y me imagino que en el caso de ustedes, bueno, no sé si es una infidencia, pero César nos atendió, está cursando el cuadro de COVID, también se debe complicar la toma de decisiones por parte de la comuna, si uno tiene personal, digamos, afectado, y esto de no poder salir a hacer las recorridas, debe ser complejo. Además es una localidad tan pequeña, ¿no? Mira, yo tengo la costumbre, a ver cómo decir esto, yo he perdido, me encanta hacer lo que hago, me encanta, realmente disfruto mucho hacer lo que hago, he perdido muchas cosas de mi vida personal por hacer lo que hago, me duele decirlo, pero es así, tal vez a lo mejor no lo supe manejar, y vivo para mi trabajo, honestamente, no me van a dar un premio por trabajador, pero vivo para lo que hago. Mañana es tarde, hoy hace 11 días que estoy encerrado en mi casa, sola, absolutamente solo, para no tener contagios, nada. No tuve síntomas, el único síntoma que tuve fue un resfrío, y me fui sopar por una cuestión de tranquilidad para la gente que trabaja conmigo, para mí, y me dio positivo, y bueno, es difícil, tengo la suerte de tener un grupo excelente de trabajo, chicos, realmente, me jacto de esto, y gente muy joven, muy, muy joven, mi vicepresidente tiene 30 años, señora, y tiene una capacidad de aquellos, tengo gente, tesoreros, todos, gente promedio 30 y algún año, excelente, ojalá Dios quiera, estos chicos puedan continuar en la política, pero se hace difícil, sí, pero bueno, decidimos estar en esto nosotros, y hay que poner el pecho en las balas, muchas veces no hay. César, agradecerle este tiempo, que continúe la mejoría del cuadro que está cursando, y que, bueno, tenga una pronta respuesta por parte del Ministerio, y que la próxima vez que nos comuniquemos, hablemos de otra realidad, completamente distinta, de una localidad, con tanta historia en la provincia de Santa Fe. Ojalá, ojalá, chicos, ojalá Dios quiera. Un abrazo grande, buen día. Hasta luego. Que sigan muy bien, chicos, hasta luego. Gracias.